Bueno, hoy está siendo un fresco delicioso acá en la capital musical, estamos originando desde la plaza de Bolívar en pleno centro de la capital tolimense. Y en Ibagué respiramos a un aire puro, que es una de las ventajas y aquí con esta pileta de frente, pues lógicamente nos trae agua y nos trae aire. Sí señor. Bueno, llegó la nota de reflexión con nuestro director Jesús Eliezer Bonicha. Cita, tenis televidentes, hoy les voy a hablar del Salmo 11, que es enfocado a la Biblia del Carmen y dice, En Jehová he confiado, como decís a mi alma que escape al monte cual ave, porque he aquí los malos tienden el arco. Disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar a lo oculto, a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en los cielos su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Estos son siete versículos, dejo estos cuatro para que ustedes lo practiquen. Es a la Virgen del Carmen, que casualmente pasó el próximo, el 16 de junio, pasó esta importante fiesta para todos ustedes. Recuerden que estamos a nombre de Travesías Turísticas, Operador Turístico, Turismo para Todos.